Seth Walsh, de California, Estados Unidos, fue víctima fatal del ciberbullying. El niño de 13 años era constantemente agredido por sus compañeros de escuela debido a que era homosexual. Glenda Monster, menor brasileña fanática de Lady Gaga, se habría suicidado en el Día de San Valentín después del acoso y burlas de sus compañeros justamente por su afición al artista. Hace dos años, el nombre de John fue tendencia nacional en Colombia a través de Twitter debido a las burlas, comentarios ofensivos e incluso alusivos al suicidio que inundaron las redes sociales luego de que su novia divulgara unas fotos suyas con alto contenido sexual. Seguramente habrán oído más casos de menores de edad que se ven implicados en acoso a través de los medios digitales. El ciberbullying es un tipo de ciberacoso entre menores de edad en la que, utilizando el maltrato y la violación a la privacidad, se agrede la autoestima a través de medios tecnológicos. Según el último estudio organizado por la Organización de Naciones Unidas en Latinoamérica acerca del estado del matoneo online a través de las plataformas digitales, se logró establecer que el 55% de los jóvenes han confesado haber sido víctimas del ciberbullying. Es por esto que es muy importante denunciar cuando detecten algún tipo de amenaza. La Ley 6020 vigente en Colombia desde el 15 de marzo de 2013 busca minimizar los índices de acoso escolar y acoso cibernético. Para prevenir el ciberbullying es importante comunicarse únicamente con personas conocidas y restringirle a las demás el acceso a su información personal, seguir las orientaciones recibidas por los expertos y guardar los mensajes inadecuados para poderlos poner a disposición de la autoridad competente para que actúe si así lo considera oportuno. ¡Gracias!